polvo y miseria aquí estamos gracias a jesús gracias a dios hecho carne y manifestado pues en su debido tiempo para la expiación de los pecados de los escogidos porque no es cierto que el redentor murió por todos aunque la oferta de salvación va para todos el mesías sólo murió por la simiente escogida la simiente de adán y hoy está mi amada esposa hermana beatriz como estás preciosa muy bien gracias a dios al mesías al redentor gracias a dios por tu vida esposo muy amado e instrumento muy muy directo de jesús igualmente amada tenemos un tema de primera importancia cargando cruces ajenas algo muy habitual algo verdaderamente peligroso que se da a nivel mucho familiar de padres a hijos pero no solamente a nivel matrimonial también de parejas padres hacia hijos que se creen el mesías se creen el redentor de los demás entonces pues hay que hablar de esto porque hay un solo redentor un solo salvador y el diablo a muchos y a muchas los ha llevado a esta idea de creerse el redentor sino de la humanidad o de un grupo si de los hijos si de los parientes si de los compañeros de trabajo y bueno pues es grave al grado de que hay un síndrome llamado síndrome del mesías que habla de esto de cuando llegamos a sentirnos una especie de mesías o de redentor o de salvador es correcto creo que todos hemos nos hemos sentido redentores de alguien o de todos y nosotros mismos también nos hemos nos hemos puesto en esa misma situación nos al inversa no nosotros también pues que alguien nos venga a salvar porque pues yo no yo no puedo entonces ahí es donde empiezan los conflictos uno y en primera instancia por no saber justamente lo que lo que está lo que estás diciendo esposo que solamente hay uno solo un solo salvador para los escogidos un solo redentor pero si no tenemos este conocimiento a priori pues es difícil entonces nos vamos por esas puertas falsas que son pues las personas más allegadas a nosotros quienes son para el común denominador de los seres humanos nuestros padres por ejemplo no ellos se quieren hacer nuestros redentores salvarnos inclusive pasar las experiencias dolores experiencias no gratas que ellas ya pasa que ellos ya pasaron y que no nos dejan que nosotros tengamos esa experiencia entonces ellos pues quieren cargar literalmente nuestra cruz sabiendo que aquí en este mundo mientras estemos aquí cada quien aquí cada quien paga sus facturas aquí es personal volvemos a reiterarlo aquí la salvación la facturación es individual entonces pues por muy padres amados que tengamos o tuvimos o lo que sea aquí tenemos que experimentar y pues para poder cargar nuestra cruz como conozco responde pero pues nos queremos hacer o pensamos que somos los buenos las personas que que vamos a pues literalmente a a salvarlos así es a salvar se da esto muy común entre padres y hacia los hijos de los padres hacia los hijos se da a nivel matrimonial no es infrecuente encontrar personas que se uno de ellos se juntó creyendo que podía salvar o redimir al otro y esto es gravísimo porque es una falacia el señor ha dicho toma tu cruz niégate a ti mismo y sígueme entonces si no tenemos doctrina verdadera o revelación caemos muy fácil en este extravío que conlleva o lleva a consecuencias funestas como orgullo pero también frustración y ira porque en la práctica esto es imposible entonces hay un texto en mateo 8 21 22 dice así otro de sus discípulos le dijo señor permíteme que vaya primero y entierre a mi padre jesús le dijo sígueme deja que los muertos se entierren a sus muertos en mi opinión este versículo es ad hoc a este tema porque si bien este candidato a discípulo que se acercó en aquella ocasión a jesús le dijo déjame que primero entierre a mi padre se puede extrapolar a esta cuestión de déjame salvar a mi padre primero déjame salvar a mis hijos primero déjame echar adelante a mis hijos en un lenguaje un poquito más coloquial y luego te seguiré entonces a mí sí me parece delicado este tema porque mientras no entendamos que no podemos salvar no solamente a otros sino a nosotros mismos pues estamos retardando tanto nuestra salvación como la de nuestros allegados es correcto estamos siendo también piedra de tropiezo para dios para el procedimiento y retomando un poquito en relación a la a un matrimonio a una pareja o en vida matrimonial cuando uno pues sí se pretende salvarlo porque pues uno tiene fe el otro no entonces empieza a arrastrar si ya de por sí es bastante pesado cargar la cruz no entendiendo que ya con jesús bueno ya ya es un descanso ya tenemos el descanso en él cuando más que tengamos que acarrear y cansarnos es un lastre que vamos cargando literalmente con pues el pasado de tal vez de tu esposo o el de tu esposa y las culpas no juegan un papel ahí pues preponderante no totalmente entonces es de mucho cinismo y con chudez que también pues queramos pasarle todo no es nuestra labor nuestro trabajo a otra persona pues a sabiendas que que así no es el proceso que así no no nos lo quiere dios esto es individual esto que estamos hablando tiene un nombre inclusive en el psicoanálisis ciencia que para nosotros no solamente es humana sino demoniaca pero dicho sea de paso se llama complejo de mesías o síndrome mesiánico y estamos hablando aquí en un sentido muy doméstico o sea algo que se da todos los días en muchas familias en muchas parejas en círculos laborales también de jefe a subordinados pero también está a niveles de personas que se llegan a creer el mesías el redentor de la humanidad de hecho hay también un síndrome llamado síndrome de jerusalén que es muy habitual de personas que van a la llamada tierra santa y pues nos terminan creyendo ser el mesías otros profetas otros estos por la carga también que tiene este lugar pero el punto aquí principal no es tanto a nivel de una persona que se crea el mesías o redentor o salvador de una nación o de un pueblo o de una comunidad sino es en ese nivel de diario en las familias ese es el delicado para mí ese es el delicado el habitual y el que sin darnos cuenta lo hacemos yo a mí me gustaría cargar este la la cruz de mi hermano porque lo amo mucho sencillamente quisiera que no pasara por todas esas cosas pero aquí lo único que estoy haciendo es justamente entorpecer la labor el tratamiento que tiene jesús para con mi ser amado por ejemplo no entonces dejarlo de un lado darle su espacio y no entorpecer la labor de jesús porque él es él es el único entonces pues presentar primero a la persona o las personas allegadas amadas o cercanas quién es el verdadero mesías para entonces yo identificar si estoy siendo esa imitando ese salvador o salvadora o estoy permitiendo que alguien venga a salvarme cuando yo la verdad por pereza por confusión por cualquier otra situación pues por comodidad simplemente no pues que me ayuden yo no quiero hacer mi trabajo no entonces todo hay que pedirle a dios y hay que saberle pedir bien no que hay que presentarlo de forma límpida como en este canal se hace no así es amada preciosa entonces pues este es el mensaje y hacemos un llamado para que dejes dejemos de creernos sentirnos el mesías el salvador el redentor de nuestros hijos de nuestros amigos de nuestros amigos y pues también hay personas que se creen el redentor de un país muchos presidentes de naciones se creen el mesías de hecho aquí estamos ahorita en uno en el que este presidente pues casi se cree el mesías o algo así entonces esto es muy grave porque además de que usurpas el lugar que sólo le corresponde a uno pues en el fondo sabemos que ese que se cree mesías o salvador lo que quiere es dominar dominar a aquella persona pueblo o tribu que dice que puede redimir o que cree poder salvar el llamado amada el llamado exhortación invitación a todos los amados que muy amablemente nos nos escuchen es que dejes de usurpar el lugar de dios levántate de la silla de él que hasta el momento ocupa ocupas que ocupe yo y déjale el sitio para que él sea el que realmente te hable el que realmente te ofrezca lo que ya es gratuito lo que ya es por gracia la salvación y que obra en ti déjalo permítelo ser permisible con él al 100% levántate de su trono ya no lo usurpes más y deja que sea solamente el mesías el que el que hable a ti así es porque repito esta situación se da todos los días en millones de familias y ese es el punto que queremos atacar de padres que quieren redimir o salvar a sus hijos de hermanos que quieren redimirse unos a otros y hay ejemplos de esposos esposas y viceversa entonces no hay otro llamado más que este tu padre madre no puede salvar a tus hijos tu esposo no puede salvar a tu esposa y viceversa hay único un único salvador y él pagó la cuenta de todas las facturas que pues hasta hoy quizás no quieras reconocer ahora entre más niegues la existencia de estas facturas más se van a acumular es correcto y algo muy importante porque seguramente lo podrían comentar y esto es ad hoc también no estamos diciendo que que no ames a tus hijos o que no los protejas todo lo contrario los guíes pero que los guíes conforme lo que dios te está revelando y hacia la salvación que el señor también te está dando que lo encamines hacia él esa es la invitación esa es la verdadera obediencia que quiere dios como padre que ya te facultó para todos los padres que son en esta tierra y pues la única enseñanza que les puede dar a todos esos padres pues es jesús entonces pues hay un solo padre para todos un solo mediador uno solo un solo redentor un solo mesías amén amén amada entonces si tienes este complejo llamado de mesías o síndrome mesiánico no vayas al psicoanalista ve con el verdadero mesías y él te va a quitar de este y otros complejos y síndromes que seguramente pues traes porque mientras no estemos conectados al mesías pues estamos aprisionados somos reos del pecado es decir de nuestra voluntad y pues te recomendamos que no te esperes porque además de que hoy puede ser el último día pues también puede ser el último día de esa persona que tú quieres redimir estultamente verdad entonces pues amada preciosa un verdadero gozo grabar con usted y pues por mi parte polvo y miseria y maldad hasta la próxima